No sé por esta historia, por qué escrito y dicho está, y en Puerto Rico nacieron los que voy a mencionar. La, 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 la. ¡Todo número 1! El fue el tonero mayor, al que ven iba a utilizar cuando le oyó improvisar. ¡Ay, malo! ¡Epa, hey! Otra gloria que se fue, que ya no está con nosotros, y que al igual que maelo, para siempre vivirá, Bellín Rodríguez. ¡Ese es papi, ¿sabes? Siempre había carcajadas, pues tenía un gran humor, y aparte que bien cantaba, ponía a la gente a gozar, con sus chistes, vaya Popeye! Ahora pongan atención, pues les voy a mencionar, a niños de tres talleres, que se están vivos en pie. ¡A la la le, a la la le, a la 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 la! ¡A la la le, a la la la! ¡Con la herencia de tu padre! ¡Dice así, así, así! Como dice un viejo refrán, el que no hereda no lo gusta. Sabes que es la verdad, que tú lo encuentras en mí, y en mi corazón lo gusta. Como dice un viejo refrán, el que no hereda no lo gusta. Vivan y maicos son mis hermanos, y a mi padre le digo que lo amo. Como dice un viejo refrán, el que no hereda no lo gusta. Las hojas blancas siguen cayendo, que a mí mi padre le digo que lo interés no. Como dice un viejo refrán, el que no hereda no lo gusta. Él me enseñó lo que sentar, para poner al público que va a vacilar. Como dice un viejo refrán, el que no hereda no lo gusta. Con el apolo y los papines, es que yo traigo tremenda ruta y me tumba. Con el apolo y los papines, es que yo traigo tremenda ruta y me tumba. Con el apolo y los papines, es que yo traigo tremenda ruta y me tumba. Con el apolo y los papines, es que yo traigo tremenda ruta y me tumba. Con el apolo y los papines, es que yo traigo tremenda ruta y me tumba. ¡Gracias! ¡Gracias!